El recado es que el 26 de noviembre de 1985 despegamos a bordo de la nave Atlantis para realizar este viaje en el que colocaríamos en órbita el satélite Moreno-2. ¿Tenemos música o no? Está mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, estamos viendo algunas escenas del entrenamiento Este es un simulador de gravidez es un avión que sube y baja como montaña rusa en el aire es un avión subsáutico Ahí nos vamos a ir en esta camiseta a la plataforma de lanzamiento Ya vamos a entrar por esa puertecita Ya los nervios nos estaban traicionando pero pues ya no había vuelta de hoja, ¿verdad? Ya que iniciar el viaje ya vemos el entendido de los motores pero se prenden los puentes laterales todo el conjunto se va para arriba al principio se siente el guantito después comienza a acelerar, acelerar, acelerar todo libre, se sacude parece que se va a desbarazar te da ganas de bajarte, ¿verdad? porque te asfixias, no puedes respirar la tierra cejada, cejada, cejada te apachorra el pecho no puedes respirar claro que es breve porque acuérdense que en ocho minutos va a llegar uno a su destino y entonces, pues ahí va y ya se separan los puentes laterales van a ver cómo se alejan después se van a caer con sus paracaídas al mar la madre sigue atendiendo con su tanque de combustible ahí vemos el tanque como va cayendo pero ese se va a desbarazar ya se va a incinerar, a veces no recupera el caso es que ya llegamos al espacio permanecemos en órbita ¿verdad? dando vueltas y vueltas a 28.000 kilómetros por hora vean que expliquemos una vuelta cada 90 minutos y así como lo ven aquí son todos, todos los viajes que se han hecho desde esta fecha hasta ahora todos desiguales ahí vemos el satélite moreno 2 que se va a desquinar como un trozo para darle estabilidad de tal forma que al entenderse el motor que viene abajo se vaya en la dirección correcta hacia su destino final y mientras en el interior bueno, pues yo estaba realizando los experimentos vean como flotan las cosas con cierta suavidad aquí observan esta bolsa como se va yendo poco a poco para arriba eso de pararme de cabeza lo cumplí ¿o pueden ver? aquí ven muchas mangas de tela aquí meten los pies por si quieren permanecer estables más o menos verticales para trabajar más a gusto en esa época grabábamos nuestras impresiones en esas pequeñas grabadoras la comida la amarrábamos en una charola en nuestras piernas vean como flotan las cosas y una computadora nos indicaba por qué parte íbamos sobrevolando cuando nos acercábamos a México yo tomaba mi cámara luego, luego por parte de mi trabajo era saber muchas fotografías desde el territorio nacional que finalmente utilizó Pemex la UNAM CPE etcétera y ahorita vamos a ver algunas de estas imágenes aquí vemos todas estas cordilleras cerca de Monterrey la ciudad de Monterrey la ciudad de Monterrey la ciudad de Monterrey la ciudad de Monterrey y el territorio nacional la isla de Lotanos Hoteles de Jacó y la baía de Acapulco en la ciudad de Guadalajara y claro que según la lente que tú utilices con tu cámara vas a ver mucho territorio o poco entonces también puedes tomar otro tipo de fotografías que dan un panorama aún más amplio por ejemplo aquí que ven la región de los grandes lagos que están entre Canadá y Estados Unidos a lo lejos desde el horizonte curvo de la Tierra o por ejemplo aquí que ven el río Nilo el mar rojo la península de Sunaí el mar Mediterráneo otra foto se puede tomar desde desde la nave pues aquí Grecia la isla de Creta la costa norte de África y nuevamente el horizonte de la Tierra donde te das cuenta de lo delgada que es realmente la capa atmosférica ¿verdad? y en el interior pues acuerdas que estás flotando estás en suspensión estás realizando experimentos una ingravidez y tu cuerpo adopta esta posición como como si estuvieras en el fondo en una nuca ¿no? así flotando como lo pitón con tus brazos extendidos hacia adelante tus piernas un poquito dobladas ¿no? también como chanquito ¿no? y con la espalda encorvada por la ausencia de gravedad los fluidos se expanden y entre vértebra y vértebra la distancia aumenta de tal forma que tu columna vertebral se tira casi cinco centímetros con los creces en el espacio pero no se informa de chango ¿no? y además por la falta de gravedad los líquidos tienden a reacomodarse dentro de tu cuerpo gracias